Bueno, gracias a todos Y bueno, esta canción tiene algo que a veces nos sentimos medio incómodos Porque queremos promoverlo, pero no estamos en esa Escúchenla y cuanto más promovamos lo que la canción promueve Está bueno Somos la comunidad La liberación de todas las personas se oprimirá Somos los trabajadores La clase de caminar Pero también a los fantasinos de los sentidos En las hacemos juntos, no podrán faltar Un padre que se libera Que no te importe lo que diga Esto que ha pasado en la única manera En la única manera, en la única manera En la única manera, en la única manera En la única manera, en la sociedad Nos armaremos la cultura y también la sociedad Y seremos todos libres de la comunidad ¡Gracias! 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 En el cantante, y después ya nada más que más. Ya tengo la melodía, sin tu fuerza se te va, pero que nadie te lo explica. Tarde, muy tarde, tarde, más tarde que nunca. 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 Tarde, muy tarde, más tarde que nunca. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido y será hasta el año que viene. Gracias. 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 Gracias.